¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la única caja de todo CSGO que solo incluye pistolas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué caja es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Aquí os traigo 40 cajas de CSGO 3. Como veis son un montonazo en la cual como estáis viendo en pantalla solo se incluyen pistolas. Es la única caja como he comentado en la introducción. ¿Y qué armas son las más cotizadas chicos y chicas? Sobre todo las rosas. ¿Por qué motivo? Porque como veis solo hay un arma roja en esta caja. ¿Qué pasa? A la hora de hacer contratos de 50% para buscar dragon, lores, medusas, armas, como digo de muchísimo valor, se utilizan estas armas porque son un 50% ¿vale? Porque solo hay una roja. En el caso de las colecciones que tienen dos rojas, pues el porcentaje de conseguir el arma que querría sería mucho menor. Por lo tanto chicos y chicas, esta caja vale tanto dinero que son 5 euros más la llave. En total serían más de 7 euros y es para conseguir estas armas rosas. Así que vamos al lío. Evidentemente nosotros buscamos el cuchillo chicos y chicas. Un cuchillo para despedir este año 2022. Que si un poquito de memoria no ha sido el mejor año en cuanto a cuchillos. Lo bueno es que esta caja tiene cuchillos de todo tipo. Carambin, bayonetes, hay cuchillos que merecen muchísimo la pena. Así que por lo tanto ojalá podamos conseguir algo para despedir el año con ilusión. Y nada chicos y chicas, espero que el año os haya ido lo mejor posible. Si no, no os preocupéis que viene el 2023 con muchas cosillas. Espero en Counter Strike en Source 2.0 por favor que lleguen ya. Y bueno, yo tengo muchísimas ganas de ir al Major de París. Chicos y chicas, me vi ya cerca. Evidentemente al vivir en Andorra, España, estamos súper súper cerca de París. Por lo tanto, en teoría el año que viene iría. Porque este año los medios me han pillado un poquito lejos. Por lo tanto, el año que viene, si todo va bien chicos y chicas. De hecho también voy a ir a Brasil, a Tokio. En ese caso será por Valorant. Pero vamos a ver qué eventos hay. Si vuelven los eventos a España porque tuvimos un Ablas Pro Series y un poquito más. Y nada, ojalá ir y ver muchísimo más Counter Strike presencial, chicos y chicas. Muchísimas ganas de ver los nuevos Rosers que se están formando. Por ejemplo, Vaz, el jovencísimo jugador que ha ido a Astralis. Headtrick me parece que va a ir a NIP. Veremos el fichaje de Navi. ¿Cuál será el fichaje de Navi? Ahí es ese CZ. Hubiera sido sensacional conseguirlo, chicos y chicas. Lo dicho, aquí las amas valiosas son las Rosas, ¿vale? Así que, por lo tanto, toca rezar que nos toque alguna. La parte positiva que... Oye, un arma rosa no es tan difícil, ¿no? Deberíamos sacar alguna de ellas, por favor. Y si no, nos tendremos que ir a los contratos. A los maravillosos contratos. ¿Qué hace tiempo que no traigo uno? Pero es que las cosas se han encarecido muchísimo este año. Este año han subido las skins una barbaridad. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Porque hay más coleccionismo, la gente de China. Tiene muchísimo dinero, infinidad. Y eso ha hecho que contratos antes que se podían hacer más fácilmente, recordad, ¿no? Lo de Laka Blue Gem, contratos de Dragon Lore, incluso contratos que traía aquí. Más alegremente ahora se han convertido en imposibles. Seamos sinceros. Por cierto, esta CZ no la había visto en mi vida. Chapa diamantada. Es que de CZ hay pocas skins que merecen la pena, ¿no creéis? No sé cuál utilizaréis vosotros. Decídmelo en los comentarios. Pero venga, va. Necesito... Esta, por cierto, no sé si tendrá patrón. Os recuerdo que la tela escarlata del Crimson Web en cuchillos tiene un patrón de tela arañas que convierte el cuchillo en un arma mucho más valiosa. Personalmente, de todos los patrones que hay en CSGO, el de la tela de araña a mí es el que menos ilusión me hace en el sentido de... Me la pela que tenga una tela araña, que tenga dos... Evidentemente, por ejemplo, en el Blue Gem, ¿no? Por poneros otro ejemplo. El azul es precioso, ¿no? Ese azul océano, como le llamo yo, me parece perfecto, me parece divino. Por cierto, la USP esta, la inoxidable, se utiliza mucho por el tema de que es un arma a la cual cualquier pegatina le queda bien, ¿eh? Se utiliza muchísimo, sobre todo porque esta caja salió con CSGO prácticamente un añito después, que no recordar. Y hay muchas de estas USPs que tienen Titan solo, chicos y chicas. Que imaginaros, ¿no? La gente, evidentemente, cuando salieron los stickers y tal, pues ponían las pegatinas a lo primero que... A las primeras X que habían. Y ahora, esas pegatinas que valgan... ¿Qué vale una Titan? 20, 30, 40 mil dólares. No tengo ni idea, estoy un poco perdido ya en precios. Pero podéis hacer una idea de lo que vale, ¿no? Así que nada, comentaros, preguntaros. ¿Os gustaría que sacaran cajas como esta de pistola? Pero, uuuh, P250 Undertow. Vamos a ver el estado, creo que... Uy, si es Factory New, chicos y chicas. Creo que estos son 50 euros, me atrevería a decir. Vamos a ver, son 50 euros efectivamente. Por lo tanto, chicos y chicas, oye, no es todo... Bueno, es pérdidas, porque estoy perdiendo. ¿Qué me habré gastado en esto? Pero, pues son 5, unos casi 300 euros me habré gastado en esta apertura. Y a lo mejor que conseguiré 100, de momento. A ver si has tomado un cuchillo por ahí. Pero bueno, lo que se va a decir, chicos y chicas. ¿Os gustaría una caja en la cual fuesen solo, pues yo que sé, rifles, ¿no? Que fueran solo AKs, M4s, Kalil, AU. Un arma solo de snipers, AVP, Scout. No sé si os molaría o al contrario, ¿no? Esta arma en su momento, pues esta caja no sé si fue viral en su momento, la verdad. Porque de todas las skins, yo creo, personalmente muy pocas bonitas. O sea, si nos ponemos a pensar aquí bonitos. Mira, la Fucsia se utiliza mucho, la P250RT, esa USP, como digo. La Deagle es que se parece mucho a la normal. No invitaba, ¿no? O sea, yo creo que la gente abría esta caja por el tema del cuchillo y poco más. Es que, no sé, por cierto, me ha tocado alguna de estas nuevas. Mira, bastante desgastado. Vamos a ver esta casi nueva, esta traca. ¿Cuánto se vende? Simple curiosidad. Se vende a 22 euros. La habíamos... Ah, que tengo otra. Ah, que tengo dos skins de 22 pavos. Oye, pues sí, los 100 euros los alcanzamos sin lugar a dudas. A ver, esta canción fabricada, normal. Es que, como digo, esta USP, mola mucho. Fijaros, 16 euros, tío. No estaba mal encaminado. Es que yo, en mi cabeza, es un arma que he visto muchísimo por el tema de que los stickers le quedan bien. Oye, pues mira. Mira, si abres esta caja, yo qué sé, de 5 euros y te toca la USP, que es de categoría azul, te puedes coronar, ¿no? Ya si te toca esta track, sería sensacional. Mira, otra, venga, va. Las que sean, ¿qué estado? Mira, vamos a ver esta, que está en un estado más evidentemente tocada. Eh, son 3 euros. Pues te tendría que tocar recién fabricada, ¿no? Para sacar beneficio. Que es una caja muy extraña, que como os digo, he abierto súper pocas veces. Aquí me he calentado. Y es que no invita, como digo. Es un arma que también tiene muchísimo tiempo. Es un arma que, es una caja, perdonad, que si no jugabas a CS con su comienzo, pues no habrás abierto seguramente. A lo mejor te ha tocado en algún dropeo curioso que, ojito con las cajas, eh, el valor que están aumentando. Vamos a ver esta USP que me ha tocado, casi nuevo, nada mal. Pero, ojito, cómo está el valor de las cajas. Hay mucha gente ahora invirtiendo en cajas. Eh, me hablaba el otro día un coleccionista al cual, ¡ojito! Vamos a ver el estado. Factory New de nuevo. Debería ser otro 50 euros, chicos y chicas. Pues mira, al final, sí, mira los 49 euros. Al final no vamos a perder tanto dinero. Podemos sacar, con la tontería, casi 200 euros. Lo cual me hace feliz. Y como veis, esta de aquí que se... Fijaros, es reacción fabricada, ¿vale? Esta os digo yo que no va a valer ni 5 euros. Me la juego. O 6 euros. Mira, me he equivocado. Ahí me he calentado. Pero como digo, chicos y chicas, un coleccionista me decía... Yo compré Fenix hace, ¿no mucho? Hace dos añitos, un añito. Y ahora han aumentado una barbaridad de precio. Eh, vamos a ver. Eh, por ejemplo, las skins de Dustos hasta que vuelva también van a aumentar de precio. Eh, quiero hacer un vídeo, por cierto, dentro de poco, con skins que me gustaría ver en 2023. Van a salir skins tan uvis, evidentemente, al ser nuevo mapa. Así que estaremos muy, muy, muy atentos. No recordaba esta Five 7. Five 7 que me gusta bastante, he de decir. Orito ahí, con mucho bridge y bridge. Y son 5 euritos en casi nuevo. Bueno, no nos ha tocado el cuchillo. Última caja. Pero hemos conseguido recuperar bastante dinero. Lo cual me hace muy, muy, muy feliz, chicos y chicas. Y nada más. Con eso, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.